Fiesta de Fiesta Es un ángel muerto, adrenalina en todo el cuerpo Es un grito ingenuo, y aunque abre el cielo nadie va a escuchar Y aunque abre el cielo nadie va a escuchar Y aunque abre el cielo nadie va a escuchar Y aunque abre el cielo nadie va a escuchar Esto es Versace, es Fiesta de Fiesta Es un ángel muerto No, 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 no Siempre hay fiesta